Hola, buen día El Salón Doc ¿De qué club? No, no sabría decirle, Salón Doc, que se hace una charla Parece que hay ¿Este salón? Sí Gracias, eh Preguntale ahí al otro borde Gracias Buen día, disculpe ¿Usted está con Guillermo Johnston? Sí ¿Qué tal? Soy Carlos Pazón, que no sé si le avisó a Inés del Río ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vine a filmar la charla Ah, bueno, mirá, entrá acá a la vuelta, que es este mismo salón Ahí están empezando a hacer los preparativos Perfecto, a las 12 de puntual arrancan, más o menos Recién llegamos ahí y ahí están empezando No sé, la verdad que no sé a qué hora, pero creo que sí Sí, creo que según la... Igual ahí está el rotor Bárbaro Él te lo... Muy bien, muchas gracias Adiós Vamos a ponernos unas fotos A ver Agustín A ver con este ahí Vamos Qué lástima, lo quería conocer a ese muchacho Porque la historia de las gárgolas Me llamó mucho la atención Claro, sí Y él está en Facebook, se lo puede ubicar Ahí yo tengo el teléfono Creo que en ese momento lo escribí también Pero bueno, es distinto por Facebook Claro, lógico ¿Usted es de Mar del Plata? Es de Mar del Plata o viene? Acá es de Miramar Ah, mi mejor amigo era de ahí Que lamentablemente falleció Sí Vení, Agustín Te mandó saludos a Inés y me pidió sin compromiso si podía... dejarle un speech para el canal, para pasarlo, si querés hacerlo ahora, se puede, si, si, un breve clip ahora que es. Un momentito. Si, con el sol en la posibilidad de mi espalda, para no afectar la toma, va a ir la sombra mejor. Si, así no te afecta la vista. Bueno, me encuentro con Guillermo Johnson en el Club Náutico Mar del Plata. Vine a asistir al evento ufológico, a la charla que va a dar en breves momentos Guillermo. Y aprovecho, Guillermo, para retransmitirte un saludo de parte de Ainé del Río, que este material va a ir para su canal de YouTube. Y bueno. Bueno, quiero mandarle un saludo a todos los aineros y aineras de Ainé del Río. Y acá estamos, para estar en el evento del DOC Náutico Mar del Plata. Le mando un fuerte abrazo. Y bueno, los invito a todos ahora a participar, hoy domingo 14 de febrero, para transmitirle y contar todas las anécdotas y todo lo que va a haber acá en el DOC. Un saludo grande para vos, Ainé. Sí. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias, Guillermo. De nada. Muchas gracias a vos y a todos los aineros y a Laura, por supuesto. Muchísimas gracias, eh. Muy amable. Igualmente. Gracias, Guillermo. Nos hablamos por favor. Hablé con un tardario. Hola. ¿Qué está? ¿Qué pasa, gente? Acá, acá. Acá, acá. Vení, 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 que se salen más que vos hacen. Después vamos a hacer todo como un documental. ¡Guau! Es asombroso la estabilidad que tiene. Vale. Que se salen más. Que se salen más que vos, a ver si es un documental. No es que, es donde se pasa. Fue una buena duda. O sea, la última duda. Corazón. No es que se salen más que vos, a ver si es un documental. Securidad de la expandida. O sea, lo que nos searching. No es que el caso sea. O sea, ¿qué pasa si es un heal, al baño, a tomar las caras para que se hayan más que se hay? Cal plantea un poco, hasta que luego los guardamos para que la segunda vez que se aceran las caras. ¿De qué queda? Claro, van a hacerle, sí, sí, van a decirle, ah, mirá, nos están haciendo protocolos. Sí, es verdad. Pero es un hierro del orto, y los conozco como si nos hubiese parido. Es más que sucedió. Por favor. Sí, está bien. 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 antigua. En la pinaje de Keops, más llamada de Keops, pero vamos a repetirnos porque es la más grande de las tres, se ve que todavía queda un recubrimiento original en la base, que son esas estructuras trapezoidales. En la foto original de esa de 1907 se ven, hasta el actual día está exactamente el mismo bloque, de la misma forma. ¿Qué pasó? Hace más o menos 10 años, 12 años, hay un ingeniero químico, vamos a ver como las dos presentaciones que voy a hacer hoy, dentro del mismo tema, la química está muy relacionada. El francés Joseph Davidowitz expuso que los bloques esos, en realidad, eran bloques de piedra artificial, que es geopolímero. Geopolímero es un material como el cemento, como el hormigón, que en base a polvo de piedra caliza, con el agregado de natrón, agregado de caolín, que es una piedra caliza de menor grado, a temperatura ambiente se forma con agua, agregado de agua, una base de pasta, que si uno la compacta, podemos obtener una especie de cemento artificial, que es muy confundido con la piedra caliza. Ahora, ¿qué pasa? La piedra caliza, según lo analizó Joseph Davidowitz, en el microscopio de barrido electrónico, internamente, dentro de cada uno de los bloques, de los que investigó él, aparecen pelos, aparecen patos de uñas, aparece carbón, cosa que en la piedra caliza en estado natural no ocurre. O sea, evidentemente, la estructura interna de cada bloque, la presencia de estas tres cosas, uñas, pelo y carbón, denota que es una piedra artificial, o sea, un geopolímero. Ahí, entonces, sí te la creo, y sí dan los cálculos, porque una cosa es hacer una estructura en base a pequeños baldes con arena, que es este material, ligeramente húmeda, se lo compacta dentro de un cofre, dentro de un encofrado, digamos, de un molde, y se pasa a la realidad, o sea, es con espacio en el medio y ahí sí que se puede hacer, con mucha mayoría, evidentemente, pero se puede hacer esta estructura. Esta estructura no es esta terrestre, ligeramente húmeda esta terrestre, fue hecha por personas como nosotros, pero ligeramente con el terreno alargado. Los famosos, como diría Maranga, la pocheta lambda, o sea, es una cabeza larga, descendiente de algunos atlantes, ¿quién lo sabe? La antigüedad que tienen estos monumentos es de 40.000 años. O sea, cuando llegaron los primeros egipcios, después del último cambio climático, hace 13.000 años, la parte del Sahara sufrió unos cambios climáticos importantes, y el Sahara, el desierto, que hoy el Sahara, el desierto actualmente, sería una planera. Con el último cambio climático pasó a ser, en muy poco tiempo, una zona muy larga, y la gente, los millones de personas que habían habitando esa parte norte de África, se vieron necesitados de buscar el elemento primordial, que es el agua. En el norte no lo podían porque es el más destacado. Al oeste tampoco podía abrir porque tenían el océano a blanco, a sur, era más de lo mismo, y no le quedó otra forma que ir a Trio Nilo. Cuando los grupos de proto-egipitos llegan a Trio Nilo, ya se encuentran con la piante, que estaba abandonada desde hace 30.000 años. Para que ustedes toman una dimensión de la escala del tiempo, el monumento este tiene 40.000 años. Y ya cuando llegaron los egipcios, se encontraron que había un monumento de forma pirámide. Abandonado, por sí. Ya estaba muy abandonado. Y eso, que aplicaron esos monumentos, es más transpirable. Sahara, la pirámide de Truncada, la pirámide de Granito, otras pirámides que se cayeron. A ver. Y después la egiptiología trata de ubicarlo en la cronología a Keops como el constructor que está pirámide. Totalmente desacertado. Estos son los restos que hay. Uña, pelo, burbuca de aire. Es imposible que esto esté dentro de una piedra caliza. La piedra caliza se forma por acumulación de restos de conchas marinas. Ese calcio se acumula, se acumula, se acumula y origina la piedra caliza. Es imposible que esto esté dentro de una piedra caliza en estado natural. Y algo es piedra caliza. La piedra caliza esta es del periodo Eoceno, teóricamente. Y el periodo Eoceno cayó bien porque es una parte de la escuadra seaya con una antigüedad que, no es para que lo lea, pero básicamente son los pasos que hizo el ingeniero Joseph David Rogge en Francia para obtener el mismo procedimiento. Muy bien, una piedra caliza. La piedra caliza se entrega muy fácilmente con la rana. Obtiene una especie de polvo. A ese polvo se le adiciona agua, se le adiciona natrón, que es la sal con que los egipcios embasaban a su momia. A eso se le agrega una especie de caliza, que es una piedra caliza de caolín. Se obtiene eso una soda caótica, muy corrosiva, obviamente. Y para bajar esa corrosividad se la somete al agregado de sílice. Con el agregado de sílice se obtiene algo que se puede manipular efectivamente y se obtiene estos moldes. Ahí están los bloques de la pirámide. ¡Qué bonita! ¡Asombroso! Nadie lo... ¿Por qué? Bueno, la elite no quiere que estas cosas se sepan. El proceso es este. O sea, ahí tenemos un pedazo de piedra caliza. Se digrega fácilmente, que es el plenaje que está abajo. Se le agrega en esa montaña que es de piedra caliza digregada con las manos. Se le agrega la sal natrón. Es un desierto, básicamente. Y se le agrega la sal natrón. Es otro mineral para bajar las partes caóticas que obtiene el proceso. Ahí uno de los franceses mezcla esto dentro de un recipiente que estaba así, literalmente alrededor de la pirámide. Era una gran batera, digamos, para mezclar estos componentes. Y yo tenía, bueno, lo que es una... Miseramente se evaporaba el agua. Y yo tenía una pasta que, con la mano, obtiene esa consistencia. Fácilmente moldeable. Se la pone en esos baldes, básicamente. Se traslaba al sitio donde está el encofrado. Se apisona. Y después de uno o dos días obtenemos esos famosos bloques que está hecha la pirámide. Si se dan cuenta, van a ver que entre bloque hecho y bloque ya construido tienen la misma textura que la pirámide. O sea, no entra una aguja de agitar entre bloque y bloque. ¿Por qué? Porque están hechos por aprisionamiento. Un encofrado con el otro. El malo magnetismo recuerda también la estructura de David López. Evidentemente, al momento de hacer estos bloques, el magnetismo también orientó estos bloques de piedra artificial, todos para el mismo lado. Si fuese una piedra caniza en el estado natural, tendría que tener diferentes orientaciones. ¿Verdad no? Estos bloques están orientados todos de la misma manera, para la misma orientación que el norte-sur. Evidentemente, es una piedra artificial. Evidentemente, no hacían solamente bloques, sino hacían un montón de otras cosas, los antiguos escritos. Como estas piedras. Y uno dice, ¿cómo tallaron ese granito? Que es una piedra muy dura. En la escala es casi siete, ocho. Con esa forma. Obviamente, lo obtenían por moldero. Nunca lo tallaron. Estas cosas están hechas por molde. Por eso tienen en su superficie unida. En el Serapeus, que es otra región ubicada en Abidos, al sur del traigo, van a ver que hay un templo que está enterrado, más o menos unos quince metros por debajo de la salina del desierto. El investigador Pérez, a fines del siglo XIX, descubrió unos artófagos de granito. Que siempre la ciencia dijo, ¿cómo metieron esos artófagos? Porque tienen tres ochentas de largo por dos o treinta de largo por casi tres metros de alto. Es imposible meterse en estantes cofres, en estantes ataludes, en estantes artófagos dentro de este complejo, funerario. Evidentemente, la única explicación es que fueron hechos por Keoporino. Es más, hay muchos que tienen hasta burbucas de aire adentro. No sé si lo perciben en las imágenes, sobre todo en la imagen de la derecha. Esas marcas que están ahí, es porque ahí hubo un encofrado y quedó algo de aire. ¿Está bien? En los dos ejemplos aparecen ahí. ¿Pues explicación? ¿Cómo obtenés una burbuja de aire en un bloque de granito? Ahí están los aglutamientos o las oquedades que aparecen. ¿La ven? Sí. Bueno, eso es producto porque eso es un copolímero. Se compactó, se molió y se desencofró. Al quedar desencofrado obtuvieron algunas oquedades, a lo que hay el cubo quedado y ahí quedó la muerta. Es más, hay muchos que hasta se inclinó. Estamos hablando de toneladas de empujes laterales. El encobrado tenía que resistir mucho los empujes laterales y hay muchos que quedaron torcidos. O sea, otro ajustamiento que avala la teoría de que esto fue hecho por un moldero. Si esto hubiese sido por tallado, teóricamente, o por corte, como hoy cortamos el mármol o el granito, debería ser ortogonal. Pero no, tuvo una ligera inclinación que gustó de que el molde se dio, el encobrado se dio. Otro ejemplo, en Dendera, en el templo de Hato, aparecen y estas famosas dicen que son piedras que se derritieron en el granito. No, no se dejó nada. Básicamente, se empezó a usar antes de que estuviera totalmente duro, totalmente fraguado por eso. Entonces, evidentemente, con el paso de los obreros yendo al interior de la tumba, quedaron esta forma de que parece que estuviese derretido. Pero, en realidad, los escalones estos también están hechos por este polígono. O sea, hasta aquí hemos visto cómo fue hecha la gran espelazo. No hay extraterrestres en el medio, no hay inteligencia de otras galaxias, nada. Pero, en realidad, el gran espelazo fue hecho por Maldeto. Ahora, ¿para qué? Y ahí es donde sí hacemos un aporte de gran corrado panada, en un modo químico, justamente, italiano. Porque, en la década del 70, investigó mucho lo que era el fenómeno OVNI con el Centro Político Nacional, en Italia, y hizo 3500 regresiones en los últimos 30 años. O sea, no hay ningún improvisado, corrado panada. Y, en todas las regresiones que hizo, exactamente le dijeron lo mismo. Replicaron exactamente lo mismo. La presencia de estos seres que tenemos acá al lado nuestro, algunos seres de un metro veinte, algunas especies de reptiles, algunos mantis, todos relataban la misma fauna. En las experiencias de la abducción que ocurrieron estas personas. Corrado Panada tiene su página, Corrado Panada Experience, lo pueden consultar. Este es un extracto de una conferencia que dio en Roma, en el 2018, donde explica la antigüedad que tiene la pirámide. Él dice que al menos se volve 36.000 años. ¿Esto cómo lo sabe? Porque él, en las relaciones hipnóticas, le pregunta a la parte ánima, a la parte espíritu, a la parte mente, le gasta incluso a una memoria residente que debe haber en cada uno de ellos, preguntas a veces sobre el origen de estas cosas. Y obtuvo respuestas que ningún otro científico pudo haberla sostenido en ningún otro proceso. Él dice que hace 40.000 años, ya estaban. ¿Por qué? Porque dice que cuando él le pregunta a la demonía alienígena activa, del rubio de cinco dedos, éste responde al instante. No sé. Cuando le pregunta si ya estaban las pirámides, quién conducía las pirámides, en sesión hipnótica regresiva, la memoria alienígena le dice, no sé. Nosotros cuando llegamos hace 13.000 años, ya estaban las pirámides. O sea, cuando habíamos llegado, las pirámides ya estaban. Evidentemente, en una de las entrevistas con Don Maraja, dice que quizás hasta los aliens usaron la tecnología de la pirámide para su fin es propio. La pirámide, seguramente, tenía una extracción del río que estaba más cerca del agua. Ésta es la, es el muro perimetral que tenía. Y, Corrado Maraja, la primera, y para mí, única valería explicación del fin de la pirámide. La pirámide se construyó hace 40.000 años, ¿para qué? Para extraer la parte espiritual de la parte ánima, del ánima. Esa energía, esa pila impresionante, inagotable, que es el ánima. Esa tecnología la conocían estos conductores de la pirámide y los extraterrestres, por ahí, hasta se beneficiaron de eso y la siguieron usando. Pero, el mecanismo de la pirámide no es ni una tumba, no es ni un templo, no hay un solo periodífico adentro, pintado ni esculpido. Eso, evidentemente, no fue hecho por la cultura egipcia, sino fue hecho por una cultura que sabía el componente de la triada. O sea, la triada es alma, mente y espíritu. Uno, si puede sacar y puede separar el ánima del espíritu, tiene una energía inagotable, que es lo mismo que persiguen estas criaturas que tenemos alrededor del mundo. Cuatro. Ese es el propósito de la pirámide. Por eso es un propósito, quizás, oscuro y aterrador por momentos, saber que ese monumento que lleva ahí cuarenta mil años en pie, persigue un propósito de extracción de energía. Evidentemente, ahora no funciona el mecanismo. El mecanismo está roto y ya está obsoleto hace ya por lo menos veinte mil años que no se usa. Pero, originalmente, ese monumento o eso era un artefacto para extraer y separar el componente anímico del ánima. Esto es el principio de cómo funcionaba, porque al final entraba en ese hueco que aparecía en el lateral agua, por este sistema de tornillos infinitos. El agua ingresaba por esa abertura que son los llamados productos de ventilación. y no, como no es la verdad. Conducto de ventilación en esa rilante y en esa cámara que es imposible. Esos conductos son los únicos que permitían que al ingreso del agua llegaban hasta la cámara del rey, no la ingresaba sino que llegaba hasta el borde del mal llamado sarcófago, que nunca se gustaba bastante claramente, ahí bajaba por la gran galería e ingresaba a la mal llamada cámara de la reina. En la cámara de la reina había un componente cilímpico que cuando ingresaron los primeros cilímpicos hace trece mil años ya habían desaparecido, había sufrido una catástrofe de maremoto y de crecimiento de las aguas terribles. Pero la cámara de la reina funcionaba como primer receptáculo de un dador, no sé si voluntario o no, de energía, del componente álmico. Esa energía iba después a la cámara del rey. Y en la cámara de la reina tenía que ser evidentemente uno encargado de la nobleza o de más poder que era la víctima a la que se le extraía el alma y recibía esa energía. Y podía vivir cientos de años, hasta miles. Es lo mismo que persiguen estos muchachos de acá. Esto es lo que se encontró dentro del conducto ese. Ese conducto tenía que estar liberado. Se encontró una piedra de granito y un cancho de bronce dentro de ese conducto, cuando mandaron al robot. Y eso era justamente para hacer, si se obstruía por algo, le mandaban la piedra de granito esa, le obstruían o si se enganchaban por algo le mandaban con este barrio y le obstruían ese conducto que tenía para más que para la entrada del agua. Esos son los famosos conductos, ¿ven? Esos conductos entraban a agua hasta una altura. Esta es la tapa que se encontró el robot, que se llama la cámara Ganderby, porque el ingeniero alemán que lo diseñó, el robotito este que llegó hasta un sector, que se encontró con esta pared dentro de ese conducto. Si ven con detenimiento, van a ver que este conducto es como una U invertida. Dentro de la pila que está esto, ¿no? Uno tendría que pensar cómo hicieron ellos para hacer ese conducto manteniendo la misma dirección. Bueno, es justamente porque era un geopolímero, era un molde en forma de U invertida. Vean la base que el piso del conducto este es de caliza, de geopolímero, pero en los laterales forman todo de un bloque. No es que está socavado en la pirámide maciza, sino que a medida que la íbamos construyendo íbamos poniendo estas cosas perimoldeadas, si se quiere, que era el conducto. Detrás de ese conducto, no sé si me quedo nada más, nada más que se descubrió que estaba pintado con una con una tintura media rojiza. Esto es el conducto, ¿ven? Esto es geopolímero, es piedra artificial. Esto no está tallado. Esto fue hecho dentro de la pirámide y para mantener ese conducto con la misma dimensión se hizo este pregualdeado. No hay inteligencia artificial ni extraterrestre ni tal. Esto fue hecho con manos similares a la misma. Hacen 40.000 años. Algunas bifeaduras se mandaron a los muchachos porque ven que aparece una cierta... No... La pared no está totalmente lisa. En un momento tuvieron que hacer un cambio y ahí quedó. Total, adentro del conducto. Pero el agua venía de donde está más oscuro hacia el interior de la cámara de la red. Perdón, Ricardo. Sí. Si bien la manufactura es toda humana, el conocimiento de esa mezcla de geopolímeros, ¿de dónde viene? Eso es el tema. ¿Cómo se dieron cuenta ellos para llegar a ese geopolímero? O sea, ahí es... Si unimos con ese conocimiento, al día de hoy no está, ¿no? No. Recién, hasta 1860, con la invención del hormigón armado, y del hormigón, mejor dicho, se descubrió realmente las propiedades que tenía el hormigón. Los romanos construían con el hormigón. De hecho, ellos usaban una piedra llamada Pusolana, cerca de la localidad de Pusuori. ¿Por qué? Porque Italia, básicamente, es una península volcánica. Todos los volcanes que están en Europa nada más están dentro de Italia. Fuera de Italia, no hay ningún volcán en Europa. Están todos en Italia. Entonces, Italia tiene muchos componentes de este segmento natural, que es el polvo, que es el torrente piroplático que aparece en cada erupción volcánica. Ese torrente piroplático, si uno lo mueve, y lo mueve en el centro con agua, obtiene un cemento, obtiene un hormigón. Si le adicionamos piedras de nuestro tamaño, y el agregado de arena o de piedra partida. O sea, las estructuras del coliseo y esos acueductos romanos que están en pleno porque fueron hechos con piedra. La piedra es el encofrado nada más. Adentro tiene un hormigón. O sea, este cemento Pusoli, Pusolana, mezclado con piedras de mayor tamaño y piedras de menor tamaño. O sea que el hormigón, digamos, geopolíticamente hablando, estaba conocido de la antigüedad. Lo que pasa es que llegó después la caída del envío romano, volvemos a estar en una etapa de retroceso cultural de la Edad Media, donde el control lo tuvo la Iglesia, el ocultamiento lo tuvo la Iglesia y se volvió a una especie de cojasero. Pero estos conocimientos estaban. Tuvimos que esperar hasta casi finalizado el siglo XIX para que se inventara de vuelta la propiedad del cemento Pusolana. Pero estos conocimientos estaban. Fueron perdidos. O sea, la postura más fuerte quizás y no debilada es el movimiento que el conducto que aparece en la Cámara del Rey y en la Cámara de la Reina es producto de un moldeo. Es una pieza prefabricada, de hecho, de geopolítico. Es una forma así, que hubo invertida. Eso no es una cosa que fue tallada ni fue abuejada en el interior de la piedra calizada. Estos son los famosos dentro de la Cámara del Rey, la altura de esa foto, esa foto histórica de la mujer ven por donde está el agua. Esa, esa, ese ingreso es uno de los conductores. Por ahí hay ingresado el agua por el producto de este cornello sin fin. Al lado de la pirámide hay agua, ¿eh? Ojo, en el medio de hilo estamos muy cerca y se volteaba y entraba. El agua entraba, el sonido en un medio acuático se esparce a una velocidad de 1.300 metros por segundo a diferencia del aire. La vibración que tiene la gran pirámide actúa como una gran campana y ya vamos a ver el funcionamiento que tiene esto. Esta es la famosa clara del Rey. El agua ingresaba por ese conducto que está ahí hasta la misma altura donde está el borde. No lo, no lo, no lo inundaba. Porque ahí estaba el capo, el capucheta Lorca o el faraón o cualquiera de quien recibía ese componente ándico de la pobre víctima que lo donaba. Estaba ubicado más abajo en la cámara de la reina. Esas son las famosas lápilas que están arriba de la cámara del rey, más llamada cámara del rey. Y básicamente actúa esto como un gran diapasón. No son tan cámaras de descarga, dosas de descarga. ¿Qué descarga? No destaca nada. Si uno fuese arquitecto tendría que estar esto hecho a la inversa. No, esto no descarga, no sirve, no sirve para descargar nada, sino que esto actúa como un gran diapasón. La frecuencia que tiene toda esta pirámide en su conjunto actúa como un resonador fónico. Acuérdense ustedes el OM, cuando uno hace terapia el OM. Esa vibración vibra a unos hertz y toda la pirámide vibra a esa frecuencia. Y en el medio apático eso se desplaza, esas ondas entran y en la fadula de la persona que donaba, yo creo que involuntariamente su parte álmica se esparcía y ese componente vibra y le llegaba al que recibía ese componente energético potente. Las ondas de baja frecuencia pasan a través de las superficies más poco reflectivas. Las ondas de alta frecuencia rebotan. Miles de kilómetros porque es baja frecuencia y en el agua el sonido llega mucho más rápido. Más o menos actúa de la misma forma en la Gran Pirámide. Son un montón de cosas modelizaciones que hablan justamente del sonido donde está el sarcófago y el color más oscuro que es justamente la parte superior de esta superficie axonométrica es donde está sometido a fuerzas vibraciones. Las más intensas vibraciones están en el sector donde está ubicado el sarcófago dentro de la cámara del rey. Ahí tenemos un ejemplo de cómo funcionaba esto. El agua ingresaba por ese conducto inundaba la cámara del rey. La frecuencia pasaba a la gran galería. Se cerraban esas tres murallas, esos tres bloques. Acá ingresaba esta la cámara de la reina. El agua ingresaba. Van a ver ustedes que llega el conducto del agua del ingreso del agua en la misma altura por donde uno ingresa hoy en día de la reina. Y ese nicho con diferentes escalas era para ellos calibrar qué frecuencia era la del donante del componente álbum. Con eso lo podían ellos regular. Pero imagínense el terror que habría tenido ese voluntario o no sometido a una especie de sarcófago de granito en forma vertical sometido ahí y por el terror que se debería sentir esa energía pasaba por el agua hacia el donante, hacia el receptor que era el que estaba ubicado en la cámara de la reina. Un poco como la película sin maletro Monterín la película Monterín dedicada a un público pequeño tiene un mensaje subliminal perverso y es ese. Estas entidades, estos monstruos se alimentan de ese aranoclomo de ese terror que uno espere de esa energía de baja vibración y ellos se alimentan. Un poco pasaba esto. Que es lo que pasan también estos seres. Estos seres vienen de esta multidimensión a obtener exactamente lo mismo para lo que servía la gran miranda. Miren si el mensaje no es aterrador. Alguien dona su energía y no creo que sea voluntaria a alguien que realmente usufruita ese componente álmico. Estos son más detalles de la cámara de la reina y donde el agua una vez que ya la víctima era desposeída o aportaba su componente álmico el agua se drenaba a la cámara que dice que está inacabada en la parte inferior de la mirá. A diferencia de lo que ocurre la cámara del rey que es totalmente pulida a espejo para que no salga ninguna gota de agua la cámara de la rey así está con ligeramente muchos orificios en el piso. El principal era esto donde dice cubete ahí está depositado el sarcófago vertical que son muchos de los relatos que dicen los aducidos de Corrado Malanda los aducidos de Corrado Malanda dicen que hay un componente vertical donde Juan se le extrae su alma dentro de la nave con algunas bases y ellos con asuntos ven que hay un doble Juan un doble igual al que dona el alma y desde ahí ellos hacen la extracción de este componente. Lo mismo que pasaba en la Transpirando. Estos son los famosos edificios evidentemente ahí es donde están las recreaciones ya de lo que sería este contenedor digamos de esa persona que involuntariamente a mi entender donaba su componente álmico una especie de lucha ¿no? esto ya quiero agradecer que nunca estuvo en la pirámide cuando entraron los primeros ejércitos hace 20.000 años ya habían desaparecido estos componentes. Acá vemos como el sonido como la luz rebota en una en cualquier superficie el eco es lo que actúa cuando el componente tiene aire y tiene agua actúa con mucha más fuerza. el funcionamiento de la pirámide vibra a bajas frecuencias se filtra una frecuencia del territorio hertz se recoge eso se amplifica el filtro resueña las vibraciones pasan y captan y capturan al componente álmico que queda inventado como de la fecha queda álmico perdido hasta que pasa al al receptor que está ubicado que está hablando marana tiene un montón ahí lo pongo en la conferencia ustedes quieren investigar vean la conferencia que es apasionante con todos estos aportes que hacen no vamos a agobiarlo pero para resumir la gran piedad es un artefacto empleado para separar el componente álmico de la TIA dice Alma que se encontraba en la Cámara de la Reina hacia un receptor beneficiado para no sé quién que se encontraba en la Cámara de la Reina antigüedad 36.000 años cuanto menos estas son las famosas lámparas que le llegan que le dicen no son lámparas evidentemente en la retiración de la donación que hay y la separación que hay entre un lador que es el que está haciendo la manito el receptor que está en la otra en el otro lado recibe ese componente álmico no son lámparas ahí están listo una una quinta de energía hacia otra persona que la reciba esto es lo que descubrió también David Opitz más cercano a nosotros que se engolían con mafúngulos famosos bloques H que habíamos hablado con algunos asistentes también hechos por geopolimeros tengo una pregunta si esos clavados que les mostraba los clavados son registros y la crámide de funcionamiento día 20.000 años de antes que los escritos también utilizaron entre los funcionamientos en algunos aspectos sí algo llegó es más los extraterrestres cuando Corrado Malanga le hace la en la entrevista y lo tiene información a esta memoria alienígena ellos le dicen que cuando llegaron ya los primeros estaban y Malanga en una de las conferencias dice que es muy probable que los extraterrestres alienígenas hayan usado la tecnología del arte del arte para su vida del propio cuando ya eso ya estaba abandonado adentro hay algunos registros que dicen que cuando entraron al arte en épocas recientes ahora 500 años se encontraba un montón de tierras troncos y demás claro eso fue un gran cataclismo que pasó hace más o menos 13.000 años que inundó y elevó la zona de lo que sería el norte de África y lo que sería Silvia casi era una serie de asteroides que elevó y las hemos instalado varios años en bajar la puerta ese famoso diluvio que aparece en toda la cultura ese diluvio no es que la agua cayó en el cielo sino que fue un colapso a nivel de que cambió o el magnetismo también o la tierra cambió o algo pasó con el nivel de las aguas que elevaron hasta casi 70 metros la unidad de la pirámide por eso que todo ese corriente de agua troncos de escombros ingresó adentro de la pirámide ya no es de facto no es como para la finalidad que fue hecha pero es terrible pensar en un monumento que tiene una antigüedad de 40.000 años que fue es el único de las siete maravillas del mundo antiguo a ver estamos hablando del trozo de rodas de un montón de cosas lo único que está permanente es esto claro va a resistir 100.000 años más porque está hecho con un componente que es inalterable que es la piedra sea artificial o no pero la finalidad más oscura de la pirámide y que fue un artefacto si se quiere muy oscuro muy perverso su finalidad y la pregunta de millones es por qué esto no quiere que se sepa justamente por eso por eso persisten y persisten en que fue hecho bloque estallados llevados ahí subidos por una rama que debería ser más importante que la pirámide nada nada que ver ya vimos cómo fue hecho y ya vimos en el aporte que a mí me parece que es el más plausible que el Socorro Maranga que eso es la finalidad ustedes saben sus conclusiones y bueno nada más si me quieran hacer alguna pregunta a cada parte es que por ejemplo dentro de lo teotrífico lo que se ve como un filamento digamos una bombita es imposible que sea un contenedor que es un concepto que vamos a hablar cuerpo humano contenedor y el filamento que en realidad parece ser un cuerpo el filamento es posible que signifique en el gráfico de ficción la genética reptiliana que tiene el contenido humano y por eso dos que de uno a otro pueden pasar ese contenido genético a lo que conocemos con un clómetro o sea todo esto evidentemente es el tipo que nos explicaba hace miles de años y luego se perdió oscultó esta información para que no quede a mano del ser humano que gracias a la profesora y su profesor Malanga se tomó un poquito más de contacto con ese tipo de información muy probablemente la dinámica del territorio de escrito también cambió en estos no milenios sino décadas a lo que sí ha cambiado mucho imagínense el milenio cuánto cambió el tipo de territorio así que todo lo que se puede llegar a aprender desde un eco de energía y lo que hacían las pirámides hoy lo vemos en muchas religiones modernas que tienen en estas naves espaciales que vamos a hablar de un rato no 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 finalizar las similitudes entre ambos recursos, tanto lo que aparece en las adducciones como lo que Maranga obtiene de los adducciones, es sorprendentemente similar, o sea, básicamente es un recurso que obtiene al extraer la energía, este componente álbum. Así que en ese sentido me parece que es un aporte fantástico que Maranga a esto, y que a mi entender, estos seres de multidimensiones son los que persiguen también, ¿no? Actualmente. Así que nada más y bueno, es algo como... ¿Sí? Desde hace 40 años, más o menos, el ser humano, ¿tenía la inteligencia en esos tiempos para la terrestante escultura o fueron acudados? Claro, en manera de 40 años, en muchísimo tiempo, sí, seguro. Claro, claro, o sea, hace 40 años, yo creo que nosotros estamos, acá sin quererla, cuando habla de que hay que entender el universo, y hay que hablarlo en tres parámetros nomás. En la actualidad, frecuencia de vibración. Lo que nosotros nos dicen, como que esto es esto, o vos sos vos, o esta mesa es una mesa, es básicamente el nivel vibratorio a lo que estamos nosotros. Nos cambiás ese nivel vibratorio, y por ahí hay otras multidimensionalidades presentes. Ese nivel vibratorio, ¿está generado por qué? ¿En qué relación está generado por la Luna? La Luna no estuvo presente en muchas culturas, es más, muchas culturas la Luna la dibujan con la curva invertida, como que la Tierra hubiese cambiado su este, norte-sur a este o este. O sea, es más, muchos aportes dicen que la Luna básicamente no es un satélite natural de la Tierra. Es muy raro y muy alarmante de que tenga la misma sincronicidad en su rotación que en su desplazamiento alrededor de nosotros. ¿Por qué vemos siempre una cara y no el lado oculto de la Luna? O sea, es muy curioso ese mecanismo. A mí me parece que es un mecanismo regulatorio de vibración. Y eso nos controla a nosotros una vibración a nivel interno, a nivel atómico, si se quiere. Quizá las pirámides no fueran hechas por humanos, pero sí por estos capuchetas largas, con mano de obra, evidentemente tenían la misma estructura muscular que nosotros, similar, pero sí hay alguien que los orientaba y que los dirigía, que tenía ese conocimiento de cómo tener geopolímero de la nada. O sea, es increíble que nadie haya analizado internamente los bloques. ¿Cómo es posible? Nadie los puso en microscopio. Recién hace 15 años se tuvieron que poner y se descubrieron que había pelos y uñas. Eso es porque ahí tuvo un aparato. La estructura piramidal, básicamente la estructura piramidal que tenían las organizaciones, la masonería, la estructura política, cualquier empresa multinacional tiene una estructura piramidal, tiene un museo en la cabeza y después toda una parte... Esa estructura piramidal es básicamente esta estructura perversa que tenían. Nunca van a dejar que vos sigues a la parte superior, a ese piramidión que había. ¿Por qué? Porque se descalza todo. ¿Cómo se descalza todo? Quedan a nivel microscópico los bloques de la piramidal. Y en los bloques estos que aparecía también en Pumapunku, en Bolivia, los famosos bloques H que están hechos de una piedra que es similar a granito, andesita, es también un componente de su bolímero. O sea, tiene también uñas y pelos. O sea, que la cultura egipcia y aguanaco, si se quiere, es la misma. Y en las mismas culturas aparecen estos cráneos alargados. Te iba a preguntar qué relación tiene la pirámide de Cristo con demás países como México, China, Greta y Greta. Claro. Bueno, en México no tanto, porque en México la pirámide sí era, no había, no era un mecanismo, no había ese mecanismo de separación del componente. La pirámide básicamente era una pirámide que se hacía sobre la otra y era así un sepulcro. En la cultura azteca sí. Ahora, en la de que aguanaco, no, es así, es una cultura porque básicamente esos bloques H todavía no se le encontró qué significaba. Y otra curiosa es que estos bloques H, que son de una altura de un metro veinte más o menos, están despatriados, como si hubiese sido una hecatombula. Bueno, es producto de esto lo que pasó hace 20.000, 13.000 años. Ese maremoto gigantesco llegó hasta esas latitudes y acabó con esta cultura. Hay que ver si actividades reptilianas no tuvieron algo que ver. Y el planeta era, vibraba en otra frecuencia, evidentemente. De hecho, por estos seres de cabeza larga. Por eso, en el folclore, tanto andino en la parte de nuestro país al norte, está esa deformación que se deshacía a las criaturas para que adopten esa forma de esos dioses que construyeron esa cultura. Ahí no te entran, pero ¿por qué? ¿Cómo vas a querer que tu hijo tenga ese grano deformado? Porque, evidentemente, había algo en la historia que se admitían a que esos seres de cabeza larga eran los que habían construido esos monumentos. No eran humanos, evidentemente era otra raza que tenía otro componente. Nosotros somos lo que somos y para nosotros todavía nos llama la atención y nos cuesta como una cultura haya hecho semejante es estructura. Bueno, habría que ver qué nos pasó a nosotros, qué nos controla a nosotros, por qué estamos vibrando en esta frecuencia, digamos, todos juntos con esta sincronicidad. Más ahora se acervó esto con la pandemia y con este nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? No es un agitamiento, una rectitud de toda una raza. Todos tienen que estar con los tapabocas, todos tienen que pensar lo mismo, todos tienen que vacunarse con esta vacuna. Esta cosa, un informe que tenemos, es lo que nos va a achatar justamente. Y estas cosas van a quedar rezagadas. No me queda ninguna duda. Pero eso es algo de que nos empoderemos. El movimiento feminista, que es una muestra de ello, esta pateadura detrás de lo que hay. Tiene que quedarse mucho más fuerte, mucho más general, porque es lo único que nos va a describir para qué eran estas cosas, cuál era la finalidad que había antes. Así como está la sociedad, no está bien, evidentemente. Vemos lo que es el cambio climático, vemos todo esto. O sea, antes la sociedad vivía de otra forma. Quizás con esta cosa es verdad, exacto. Digo que no. Pero es la otra. Mi investigación dirá. Bueno. Pero me parece que los dos aportes que hizo tanto David Robbins, siendo químico, como Maranga, siendo químico, aportaron mucho más que lo que hace 200 años se sabe del tema. Así que, mis felicitaciones para ellos y mi reconocimiento para ambos quienes. Bueno.